Hola, soy Ana María Mesa, bienvenidos a En la Hacienda. A lo largo de estos programas hemos recorrido las vías de la Concesión Pacífico 3 para mostrarles cómo son construidas y para mostrarles también los 147 kilómetros que las componen. Hoy volvemos a nuestras oficinas en Manizales para hablarles acerca de los procesos del área financiera y administrativa que son soporte de su construcción. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Dr. Bruno. ¿Cómo estás? Todo en cita. Vengo a hablar con usted de la Concesión Pacífico 3 y del trabajo que hace la concesión, del modelo de financiación y de los reconocimientos que ha recibido esta concesión. Quiero empezar preguntándole por el modelo de financiación de la Concesión Pacífico 3. ¿Cómo se consiguen los recursos y cómo se administran los recursos para llevar a cabo estas obras? La financiación de estos proyectos de cuarta generación, pues digamos que se constituye uno de los elementos fundamentales para el éxito de estos proyectos. Los montos son muy importantes, son unos montos muy grandes. Este es un contrato firmado en pesos del 2012 por un billón ochocientos mil millones de pesos. Digamos que nosotros fuimos la primera concesión de cuarta generación de la primera ola que logró el cierre financiero y el desembolso de los recursos completamente a disposición del proyecto. El 22 de febrero del 2016, en la fiducia contractual, que es el instrumento financiero que se utilizó a través de la licitación de esta concesión, fueron desembolsados un billón trescientos mil millones de pesos. Esto son cifras redondas. De los 2.3 billones de pesos que tenemos conseguidos y financiados debidamente. Este primer billón trescientos mil millones de pesos fue financiado con recursos del extranjero, con recursos del exterior, recursos tramitados con unas bancas de inversión muy fuertes en Colombia y con Goldman Sachs en los Estados Unidos, utilizando las bolsas de Nueva York y de Luxemburgo en Europa. Ese billón trescientos mil millones de pesos se consiguieron a través de bonos. Es una figura en que inversores privados hacen una apuesta, un proyecto y le financian y lo financian. Y con esos recursos venimos trabajando. De ese billón trescientos mil millones de pesos ya llevamos invertidos cerca de ochocientos mil millones de pesos, entre obras y bueno, todos los recursos que la concesión ha venido ejecutando. Aparte de ese billón trescientos, tenemos conseguido en bancas local 900 mil millones de pesos. Eso es banca comercial, banca tradicional. Aparte de eso, pues banca estatal, como la FDN, que tiene unos recursos que garantizan la financiación del proyecto. Ha sido un modelo bien interesante. El modelo ya tiene, el modelo de financiación tiene tres premios a nivel internacional. Dos premios en Estados Unidos, un premio en Londres. Lo atractivo, lo moderno y lo llamativo del instrumento que se utilizó. En este momento en Harvard se está construyendo un caso de estudio del modelo utilizado en la financiación de Pacífico 3. Eso fue un trabajo de los socios. Fue un esfuerzo muy grande que hicieron los socios para conseguir estos recursos. Unos proyectos serios, bien estructurados, unos proyectos que la ANI, a través de su cuarta generación, pues ha mejorado y ha cerrado muchísimas brechas. Quiero preguntarle por qué la concesión Pacífico 3 es una concesión de cuarta generación. Uno de los aspectos que la hace de cuarta generación es su modelo de financiación. Y para poder tener ese modelo de financiación es necesario cumplir unos indicadores, que se trata de unos indicadores gris. Explíquenos de qué se trata esto. Son unos instrumentos que buscan poder tener información de los diferentes impactos que el proyecto está teniendo, de sus diferentes comportamientos en lo ambiental, en lo financiero, de los compromisos que tenemos con los diferentes grupos de interés y si esos compromisos se están cumpliendo. Estos financiadores internacionales son muy cuidadosos. Incluso en sus políticas de financiación exigen y digamos que le hacen mucho servidamiento a los impactos sociales, a los impactos ambientales y al manejo de las relaciones y del relacionamiento de la empresa con todo su entorno. Ese informe de gestión fue presentado en el año 2016. En el 2017 presentamos el cierre del 2017. Hace dos o tres meses en la Asamblea presentamos el informe de gestión del 2017 y en el 2018 presentaremos el informe conjunto, el informe de gestión y el informe gris a todos nuestros grupos de interés. ¿Cómo está entonces la concesión Pacífico 3, digamos, en ese informe de sostenibilidad? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados y los indicadores son indicadores muy satisfactorios. La concesión viene cumpliendo con todas sus obligaciones, viene cumpliendo con sus alcances financieros. En este momento estamos cumpliendo el 44% del plan de obras que tenemos con el Estado y el programado era un 33%, o sea, vamos por encima. Estamos cumpliéndole también el cronograma y el plan de obras para los financiadores. Bueno, otro grupo de interés fundamental es el grupo social, justamente a quien van esos 10 programas que se tienen que mantener durante estos 29 años. Un mensaje sobre el avance y el cumplimiento de las obras para ese grupo de interés que es el que nos ve en la hacienda. El tema social no es un tema sencillo y menos cuando uno tiene que impactar seres humanos. Con la sociedad venimos trabajando, venimos haciendo las socializaciones. Ya llevamos cerca de 1.500 reuniones con comunidad. Allí, pues, permanentemente el relacionamiento con 1.500 propietarios que tenemos. De esos 1.500 propietarios, los 700 son mejoratarios y los otros 700 aproximadamente son propietarios con títulos y con toda su trazabilidad de propiedad. Unas relaciones muy tranquilas, unas relaciones en muy buenos términos. De hecho, no somos una concesión con muchos procesos de expropiación a cuestas. Somos una concesión cercana y que ha tenido un excelente relacionamiento. Creo que hemos actuado con respeto, con juicio a los diferentes grupos de interés. Estas obras las necesita el país. Las necesita para el empleo. Las necesita para que la industria funcione. Las necesita para que podamos salir adelante como país y ser competitivos. Y hay que decir una cosa, Ana María. En últimas, la concesión es un contratista. Esto no es de la concesión. El proyecto, en últimas, es del Estado colombiano. Y el Estado colombiano sacó unas condiciones, las licitó y nosotros nos las ganamos. Y dentro de esas condiciones, pues, están todos estos elementos impactantes. Perfecto, doctor Bruno. Nos ha agradado mucho visitarlo y conocer el interior de la financiación y el proceso administrativo de la concesión Pacífico 3. En el área administrativa y financiera de Pacífico 3 trabajan 35 personas llevando a cabo procesos soporte que son clave para gestionar áreas transversales administrativas que sirven de base para los procesos operativos de concesión, el consorcio constructor y túneles. Seguimos conociendo a los funcionarios que hacen posible la construcción de la concesión Pacífico 3 desde las oficinas en Manizales. Hoy estamos también con el doctor Eber Ramírez Agudelo, quien es el director administrativo y financiero de la concesión Pacífico 3. Doctor Eber, cuéntenos cuáles son los procesos de apoyo que hacen posible que se construya esta concesión. Sí, Ana. Nosotros tenemos unos procesos de apoyo que funcionan como soporte en todo el sistema de gestión integral. Como su nombre lo indica, son soporte y por lo tanto brindamos al consorcio, a túneles y a la concesión todo el apoyo necesario en materia contable, financiera, de salud ocupacional, SST, gestión humana, tesorería, para que todos y cada uno puedan llevar a cabo su trabajo sin ningún tipo de contratiempo. Que cada cosa que requieran lo tengan al instante, en el momento, de manera oportuna. Una pregunta, una puntualización, doctor Eber. ¿Qué significa SST y cuál es la importancia de que las empresas hoy en día cuenten con esta área de apoyo? Es el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y básicamente propende por revisar y regular todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad ocupacional de los colaboradores de las tres entidades que le mencionaba hace un rato, para que no sucedan accidentes y si suceden sean lo menos graves posibles, sin que se perjudique la propiedad privada, la salud de los empleados, en fin. Doctor Eber Ramírez Agudelo, Director Administrativo y Financiero de la Concesión Pacífico 3, muchas gracias por acompañarnos en la senda. Gracias a ustedes. A partir del contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, nacen las obligaciones relacionadas con la adjudicación de la obra, que tiene un plazo original de cinco años, y también de operación y mantenimiento, que durará 29 años. Estamos en la senda con Marcela Echeverry Giraldo, Coordinadora del Área de Gestión Humana de la Concesión Pacífico 3 y quien nos va a hablar de este proceso de apoyo del Área de Gestión Humana. Marcela, en primer lugar, cuéntenos qué hace el Área de Gestión Humana. Gracias, Ana María. Sí, como bien lo dice, gestión humana actualmente, como su palabra lo dice, gestiona el talento humano de la Concesión Pacífico 3, también para las tres empresas, concesión, consorcio y túneles en los procesos de selección, contratación, nómina, capacitación y desarrollo. Marcela, háblenos de las estrategias del Área de Gestión Humana para llevar a cabo sus metas y para cumplir con sus indicadores. Bueno, aquí yo creo que uno de los procesos macros es en el tema de reclutamiento. Vamos de la mano con la Agencia Pública de Empleo y a través de la página web de la concesión. Allí se está constantemente actualizando dichas vacantes, donde la primera indicación en la cual hacemos énfasis es que envíen sus hojas de vida al correo contáctenos, arroba pacifico3.com. Igualmente también a todas las oficinas de atención al usuario que se encuentran por todo el corredor vial, también a la oficina Manizales, que es también un importante medio de reclutamiento. Allí ingresan a una base de datos única, donde a partir de esta base de datos se gestiona todas las hojas de vida que se requiere para esas vacantes y desde allí bajan las hojas de vida que se requieren para cada uno de los cargos. Es importante mencionar que esta base de datos de la que tanto hablamos lleva un proceso ya alrededor de tres años y medio, donde se ha recopilado casi 14 mil hojas de vida y a veces se generan muchas inquietudes de por qué si yo ya subí mi hoja de vida, por qué no me han llamado. Es importante ver que hay una trazabilidad, hay una antigüedad y otras hojas de vida y a la medida que se generan esas vacantes y teniendo en cuenta esa antigüedad se va llamando pues a las personas. Estas estructuras de financiación son administradas por los procesos de la dirección administrativa y financiera, entre los que se encuentran los procesos de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, procesos que soportan desde lo humano y la seguridad la construcción del proyecto. El área de salud y seguridad en el trabajo es la encargada de que nuestros trabajadores trabajen con calidad, con un ambiente laboral agradable y sobre todo que todos los trabajos que realizan los hagan con seguridad para que no tengan ni lesiones ni enfermedades. Nosotros velamos por la salud de nuestros trabajadores, tanto para los trabajadores directos de concesión como para los contratistas, subcontratistas, socios ejecutores y consorcio constructor. Desde el Ministerio de Trabajo se han dictado diferentes resoluciones, decretos, legislación laboral, la cual nos hace la obligatoriedad de trabajar por la salud de nuestros trabajadores. Las estrategias que tenemos, tenemos unos programas de promoción y prevención para la salud de los trabajadores, entre ellos tenemos unos programas de vigilancia epidemiológica, tales como de riesgo biomecánico, riesgo psicosocial. Igualmente trabajamos en brigadas de emergencia, primeros auxilios, trabajamos en planes de contingencia y todas las estrategias que podamos establecer para que los trabajadores trabajen en un ambiente saludable. Nuestros indicadores los estamos manejando de manera legal, como son las tasas de accidentalidad, índice de frecuencia, índice de severidad y estos indicadores son relativamente muy bajos, sobre todo para el tema de riesgo que estamos manejando, que estamos manejando un riesgo alto, que es el de construcción, tanto en puentes, túneles, vías y nuestros indicadores son muy bajos. Recuerden sintonizarnos el segundo y cuarto miércoles de cada mes a partir de las 4 de la tarde por la cadena Radial Todelar. También pueden leer el boletín trimestral en la senda, que contiene toda la información de las labores que se desarrollan desde las áreas de la concesión. Lo pueden encontrar en la página web y en todas las oficinas de atención al usuario. Además es entregado a la comunidad, usuarios de la vía, entre otros grupos de interés de la concesión. www.pacifico3.com Las líneas de atención son las 018423780 o en el celular 3219738470.